Antes de empezar este vídeo voy a dejar claros algunos conceptos. Esto es un arroz cocinado en paella, que es este utensilio de aquí. Y por lo tanto es una paella, no una paella valenciana que tiene unos ingredientes y unas elaboraciones concretos. Pero es una paella. Un arroz cocinado con tiempos y procesos similares a los de una paella, cocinados dentro de una paella, es inevitablemente una paella, le pese a quien le pese. Ahora bien, ¿cualquier arroz que yo meta aquí es una paella? Pues evidentemente no. Si yo hago arroz con leche aquí, nunca será una paella. Es arroz con leche porque tiene nombre propio, una elaboración concreta y además es dulce. Lo mismo con un arroz a banda o un arroz del señoret, nombre propio, elaboración concreta. Por último os diré que este es un arroz que está brutal, pero que es una versión sencilla al alcance de cualquiera que quiera ponerse a cocinar. Consejos y trucos básicos para que te salga al 100%. Que sí, que si haces el arroz con agua filtrada o con una paella metálica de remaches rojos y pollo al vino de Nicaragua, estará genial. Pero se trata de comer arroz sabroso y de pasar la tarde con la familia, no de sacarse tres masters para comer arroz con carne. Además, la mayoría de los españoles lo hacemos como nos sale de las narices y todavía nadie nos ha metido a la cárcel. Dicho esto, si tú eres uno de esos talibanes del arroz que esperaba agazapado para escribir un comentario diciendo que esto no es paella porque tengo que obtener el arroz con mis manos desnudas directamente de la albufera, déjalo, no te pongas en evidencia. Apunta bien los ingredientes y atrévete a disfrutar de este arroz de secreto ibérico cocinado en paella. Hay mil trucos que te podría explicar, como que terminarlo en el horno le da un toque especial o que hay quien le pone una ramita de romero mientras reposa el arroz. Pero hoy haremos una receta sencilla e infalible. Arroz para principiantes que va a gustar hasta los más experimentados. ¡Comenzamos! El arroz que vamos a hacer hoy es un arroz en paella, es decir, elaborado en esta cosa de aquí. También conocido por algunos como paellera, tú llámalo como quieras y lo importante es lo que nos vamos a comer y la tripada que nos vamos a dar. Y antes de comenzar, tengo que explicarte algunas cosas, tengo que comentarte cómo van algunos de los ingredientes. Por ejemplo, el arroz. Yo estoy utilizando arroz bomba. El arroz bomba es uno de los más fáciles de utilizar y el que se utiliza cuando eres novato en esto del arroz. Si tú puedes conseguir arroz específico para paella, pues utilízalo, pero si no, el arroz bomba es buena elección. La cantidad adecuada es unos 100-120 gramos por persona. Por otro lado, y aunque no es obligatorio para todos los arroces, yo estoy utilizando azafrán. Como veis es azafrán en polvo, aunque hay varias formas de utilizar el azafrán. Puedes utilizar directamente las hebras tostadas en la propia paella o las puedes utilizar disueltas en agua caliente. Este que tengo yo es en polvo, es fácil de encontrar y es el más barato de todos. Ahora bien, tú no quieres utilizar azafrán. No lo utilices, no todos los arroces llevan azafrán como te he dicho. Y si quieres prescindir de ello, pues bueno, es tu arroz y te lo vas a comer tú. Otro de los ingredientes que tienes que conocer es la carne de pimiento choricero. ¿Y para qué se utiliza esto? Te preguntarás tú. Pues de aquí sale todo el sabor potente y poderoso de la paella. Y no, tampoco es obligatorio que utilices carne de pimiento choricero. Hay gente que utiliza carne de ñora, por ejemplo, y hay gente que se hace su propia mezcla con cebolla, con ajo... Bueno, hay un montón de formas de hacerlo. Para los que no sois de España, que sepáis que el pimiento choricero es un tipo de chile, ¿no? Un tipo de chile dulce, nunca picante. Así que si vosotros no lo tenéis a mano, os valdría con un pimiento ahumado triturado. Con eso sería suficiente. El azafrán, por cierto, aporta dos cosas. Un toque muy elegante de sabor y sobre todo el color. Hay gente que le pone colorante alimenticio, pero yo por ahí no paso. Por otra parte y por último, la carne y las verduras. Yo voy a utilizar secreto ibérico, que es una parte muy sabrosa del cerdo, y unos espárragos trigueros. Pero el arroz es una de las cosas, amigos míos, más flexibles del universo. Y lo puedes hacer con un montón de carnes y con un montón de verduras. Por ejemplo, pollo, cordero, ternera, incluso puedes hacerlo con preparaciones de carnes guisadas. No es raro en España ver un arroz con rabo de toro guisado o con carrilleras, por ejemplo. Dicho esto, ha llegado la hora de trocear nuestra carne. El secreto ibérico en concreto tiene un saborazo brutal y tiene un equilibrio muy bueno entre carne y grasa. A mí me gusta cortarlo en cubos como de la mitad del tamaño de un dado estándar. Una vez cortado debería quedaros algo como estos pequeños trocitos elegantes y molones. Y seguro que te estás preguntando por qué he dejado un trozo perfecto rectangular como este. Pues porque esto lo vamos a usar para la presentación. No te preocupes que nos lo comemos igualmente, pero vamos a ponerlo encima del arroz cuando queramos presentar. Como verduras voy a utilizar unos espárragos trigueros, las yemas y este trocito que va inmediatamente. Podéis cortarlo como queráis, pero a mí me gusta darle un tajazo de lado a lado, pum, y listo. Ya tengo un montón de trocitos para hacer la paella. Por cierto, a no ser que seas un tragaldabas del universo, la cantidad adecuada de carne es de unos 120 gramos por persona. En cuanto a las verduras, con 40-50 gramos será más que suficiente. Por cierto, uno de los ingredientes más importantes para hacer un buen arroz es el caldo. ¿Le puedes añadir agua en lugar de caldo? Sí, pero vas a tener una paella mucho peor con mucho menos sabor. ¿Puedes utilizar caldo de supermercado? Pues sí, pero será un peor caldo que si lo haces tú en casa a mano. Para que veáis que se puede, yo hoy voy a utilizar un caldo comercial de supermercado. En este caso un caldo de cocido. Aunque podéis utilizar el que más os guste, de verduras, de pollo, de carne, de cocido, lo que vosotros queráis. Si tenemos todo preparado, ya ha llegado la hora de cocinar. Lo primero, nuestra paella con el fuego medio-alto y un chorrito de aceite. No le pongáis demasiado si lo hacéis con secreto ibérico, porque el secreto ya tiene un montón de grasa. En una vitrocerámica del 1 al 9 de potencia, yo ahora mismo lo tengo al 7. Lo primero que vamos a poner es nuestra carne. Ahí, que chisporrotee. Vamos a esparcirla bien y a procurar que quede doradita por todo el exterior. Y por cierto, el trocito que teníamos reservado, lo ponemos en el medio para que también se vaya cocinando y dorando. Importante, a mí me gusta salar ahora y luego si hace falta ya le añadiré más. Pero a mí me gusta ponerle la sal ahora, cuando estoy haciendo la carne. Cuando veas que más o menos todos los trocitos están doraditos, le ponen las verduras alrededor. Mirad, así. Y las vamos a ir pochando y las vamos a ir moviendo para que vayan cogiendo también la sal. Que ya tienes al punto y doradita la parte esta del centro, pues la coges, la sacas y la reservas. Que la vamos a utilizar al final. Ahora ya puedes utilizar toda la superficie para terminar de dorar toda la carne y los espárragos. Ya tenemos la carne y la verdura preparada. ¿Qué vamos a hacer lo siguiente? Primero, dos dientes de ajo rallados en el centro. A estos dos dientes rallados le vamos a poner una pizquina de azafrán y rápidamente vamos a cocinarlo todo junto de nuevo. Solo unos segundos después vamos a poner tomate triturado en el centro. Dos cucharadas de tomate triturado por persona. Le añadimos también la carne de pimiento choricero. Yo le pongo dos cucharaditas, pero vosotros podéis ponerle lo que queráis. Y justo encima le ponemos el secreto máximo, el pimentón picante, que en mi caso es ahumado. ¿Cuánto? Pues aquí también va al gusto, pero yo le puedo poner una, incluso dos cucharaditas. Cuando lo tengas, solo queda remover para que se vaya cocinando todo en conjunto. Esto que voy a hacer ahora es para gustos, pero a mí me gusta nacarar el arroz, que es ponerlo ahora y cocinarlo para que se vaya sellando y para que vaya absorbiendo jugos. Le damos unas vueltas y lo cocinamos durante unos dos minutos. ¿Qué notas que ya empieza a hacer chispitas? Pues le das una vuelta y sigues cocinando un poquito. Dos minutucos, nada más, no hace falta más. ¡Cocínalo dos minututos! Que ya lo tienes, pues ha llegado la hora de poner el caldo, que yo te aconsejo que esté caliente. Lo he conectado en el microondas y ahora mismo lo voy a poner justo ahí. Vale, ya lo tenemos casi todo, así que lo que vamos a hacer es removerlo con cuidado para mezclar bien los sabores y para que se distribuya el arroz. Además, esto lo que hace también es desglasar el fondo para que no se te quede pegado y para extraer todo el sabor que va a pasar al arroz, obviamente. Muy atentos porque ahora os voy a indicar los tiempos y las temperaturas que tenéis que seguir al pie de la letra. Pero antes, no os olvidéis de probar el caldo porque es importante para saber si está bien de sal. Está perfecto. Primer paso para hacer un buen arroz. Fuego medio-alto durante unos 10-12 minutos. Y tú dirás, Pilopi, que si lo pongo a fuego alto se me va a quemar. Tú confía en mí, no se te va a quemar. Fuego medio-alto 10-12 minutos. En una vitrocerámica del 1 al 9, yo lo tengo al 7. La estrella de la muerte va a ser la que nos mida el tiempo. ¿Os acordáis del trozo de secreto ibérico que había reservado? Pues lo que tenemos que hacer es cortarlo en láminas para presentarlo al final del plato. Os debería quedar algo así, que aún no está cocinado del todo, pero que no tenéis que preocuparos porque lo vamos a cocinar al final. Una vez lo has mezclado todo bien, has probado de sal y lo has puesto a fuego alto, nunca, jamás debes tocar el arroz. Nunca, ya no se toca, caca, pecado mortal. Dato importante, el caldo que le he puesto es el triple que la cantidad de arroz. Es decir, si tú le pones, por ejemplo, como se suele hacer, una medida de esta tacita de arroz, pues lo que haces es ponerle 3 medidas de caldo de la misma tacita. Si le metes 100 gramos de arroz, aunque no es exactamente lo mismo en mililitros, yo le pondría unos 300-320 mililitros de caldo. Una vez ha pasado el tiempo, lo que tienes que hacer es bajarlo a fuego bajito y dejarlo durante otros 5, 6, 7 minutos o hasta que desaparezca el caldo. Lo que estamos haciendo es secar el arroz y es el siguiente paso. ¿Notáis cómo va burbujeando? ¿Cómo salen burbujitas como si fueran pequeños cráteres? Pues eso quiere decir que ya se está quedando sin caldo, que es justo lo que buscamos. Importante, mientras estamos en la última fase en la que se está evaporando el caldo, yo voy cambiando entre 4 y 5 en el nivel de potencia de la vitrocerámica. La estrella de la muerte me dice que ya ha pasado el tiempo suficiente, pero yo estoy viendo que aún queda caldo y no quiero pararlo, así que lo voy a dejar un minuto o un par de minutos más. Ya se ha evaporado casi todo el caldo y el mejor indicador que vais a tener para saber si ya está es este. Escuchad. Y una vez está crepitando... ¡Crepita papi, crepita! Le pones rápidamente el trozo que teníamos de cerdo ibérico aquí justo en el centro para que se cocine o se termine de cocinar con el resto de la cocción. En cuanto lo tengas, añades un poquito de aceite de oliva alrededor, solo un chorrito pequeñito para que se vaya filtrando al fondo. Y una vez lo tengas lo vas a poner a fuego alto durante solo un minuto o un minuto y medio como máximo. Que ya lo tienes, pues solo queda el último paso, que es cubrirlo con un trapo o dos trapos de flores rosas, porque si no, no funciona, ya lo sabéis, son trapos sagrados, y dejar que repose durante al menos 5 minutos. Esto, amigos míos, es el resultado después de 5 minutos de espera. Amigos míos, amigas mías, aquí tenéis un arroz seco con secreto ibérico y espárragos trigueros. Un montón de sabor en una receta sencilla, pero que tiene un mogollonazo de secretos que tenéis que controlar. ¿Veis esto que está aquí? Este arrocito que está pegado, pues esto es lo que los valencianos llaman socarrat, y es un caramelo, como un caramelo de arroz, que es lo más apreciado de estas paellas, y que está tremendo. Si eres un buen arrocero, un buen comedor de arroces, esta parte de aquí es la que te toca a ti, porque eres el verdadero amante del arroz. Mirad, aquí tenemos lo que va quedando, solo queda probar. Yo ya he probado muchas veces este arroz, pero no os voy a decir que no a una buena cata. Tengo mi ración, es posible que repita, no voy a deciros tampoco eso que no, y me voy a comer el arrocito para ver qué tal está. Esto es amor, es amor. La cana está blandita, en su punto, un montón de sabor. El arroz, grano entero, en su punto también. Las verduras están tremendas. Hay un poquito de socarrat, que es la parte que más me gusta a mí. Así que está todo de 10. Yo os aconsejo que probéis a hacer este arroz, tal y como yo lo he hecho, y os vais a llevar muchas sorpresas. Nos vemos en la próxima aventura y recordad, no olvidéis jugar con la comida.